Esos peluches explotan, ¿sabes? De verdad, ¿qué Spamping de mierda? ¿Cómo haces eso? Dios mío, es el peor Spamping que he visto en mi vida Es el peor Spamping literal que he visto en mi vida, tío Buah, esta skin tiene muchos años, tío Esta skin es una skin universal, la que tiene la AS De una temperatura antigua de los 6 Es fea, ¿eh? No es muy bonita Pero yo no la tengo, creo Yo no la tengo, por ejemplo Go, go, go and plant Y bueno Close Qué mala es la escopeta, por favor Y señor Below yo, below yo La gente no usa cascos esto, por favor Es increíble, tú La gente que se mueve tanto, tío Me da Un poco de No sé, ¿sabes? Te voy a decir repelús Realmente no Pero me hace gracia, tío Yo me marearía tanto, tío O sea, no sé por qué hacen eso ¿Sabes? Supongo que verán a... No sé, ¿sabes? Tío, Pengu sigue jugando el R6 ¿O no? Pengu sigue jugando el R6, chavales O muy poco No, no sé, tío Da brazos a osos, sí Luego esos osos explotan Esa es la habilidad de nuevo, pochumange Con un puto glitch, eso sí, claro O sea Que eres un puto glitch Puedes jugar así, ¿sabes? Pero si eres un jugador normal ¿Sabes? Un operador normal Pues claro Vale, tenemos un caseta ahí Vamos a ver cómo está esto Vale, el Cermet ahora ahí Ok Oh, sí Bueno Tengo uno cerca Probemos Sí, para Escorpos en A, escorpos en A En el D4 Solo queda un atacante Escorpos en D6 Y el último abajo ¿Es para ir a lo, es 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 para ir a lo Uy, se mata el mismo Uff Casi se mata el mismo, tú Mira Chapeño el tío este, tú Vale Ah, esto es la skin que hemos comprado para Jäggeris, gente Hostia, pues está chula, ¿eh? Esta skin es del Battle Pass Está chula, tío Mola No, 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 no Vamos a aguantar aquí un momento Vamos a aguantar aquí un momento Escorpos en A, escorpos en A, escorpos en A Nice shot One pillar, one pillar Push yellow Qué miedo, güey Queda uno de los enemigos Queda, queda, queda Equipo enemigo eliminado por los atacantes Qué buena, no se hace nada, tío Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar No, 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 no No, 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 no Preparo las agujas Picharemos una ojera Cargaste, güey Squirrels Solo está vivo uno de los atacantes Bueno Los defensores eliminaron a los atacantes Hostia, no me acordaba ni que era guarde, tú No, 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 eso No Solo está vivo ¿Qué es eso? Está vivo Cinco segundos para mojarse Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar ¿Qué? ¿Bicha? ¿Lo colocado? ¿Lo preparado? ¡Gracias por eso! ¿Dónde está, boss? ¿Dónde está el pelo? ¿Garache? ¿Garache? Sí, garache 1 piano Nice Good job, boss Me hoof Sí ¡Nos vemos! Mi